Música No te puedo dar la luna, pero te regalo mi luna es Que soy más bello y hasta el saliente respiraré Música Siempre listo para romperla cuando se acerca Me preparo para la fiesta, bestia, bestia Todo se acaba, se encienden las luces Estamos en pausa entre las multitudes Siente la ola aquí Me quieres gritar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, Santa, aunque me cueste morir Yo sé que no es fácil el volver a comenzar Después de todo lo que hemos vivido Pero si no es fácil el volver a comenzar Después de todo lo que hemos vivido Todo coincide por una vez La canción tu voz Con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora Con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz sonora Batallo para respirar y poder parpadear He llegado hasta alucinar, el cuerpo ya no puede más He soñado despierto que soy un tipo vampiro Un maldecido, un castigo por la forma Fresh in the flesh, vivo el rap en carne viva I'm blessed every day, solo el despertar motiva Aprovecharme de todo lo que brinda esta vida Voy a deslizarme a mi cama esta noche con todo Dices que me quieres, dices que me amas Pero de chumada y después ya nada Dices que me quieres, dices que me amas Pero de chumada y después ya nada Los tambores tienen algo que te mueve y te atrae Una fuerza poderosa y el placer que no decae Tocando, bailando, se goza sin parar Ahogamos las penas en el sonido ancestral Viviendo el presente Adiós, adiós, la vamos a buscar En la pupila de la eternidad Si acaso llega el otro Otra vez, es la última vez Que me ves así como me ves Todos saben como ves Pidan su trago al nombre de Maxel Único con toda mi gente Feliz, por donde pueda Ser feliz, como lo quieras Ser feliz, ser feliz Hoy nuestro tiempo está por acabar Y ya nunca Pero si quieres, también te amo de una vez Todo es cuestión de tiempo Y mostrar lo que yo tengo Solo dame un momento Solo me siento por ti Solo podría decirlo así No quiero saber Nada de ti Solo quiero darte Solo me amo Soltad a los perros porque me he escapado Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo Corred, ladrad, me acelerad el carro Solo me siento por hermano Y ya nunca Y ya nunca Solo si quieres Solo me siento Solo me siento por los perros Solo creo que meункja También te siento por el fe